El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras puso en marcha el Plan de Observación Electoral Activa con el objetivo de orientar y supervisar el acceso al ejercicio efectivo del derecho a la participación política de la ciudadanía en las próximas elecciones generales con énfasis en las personas y grupos en condición de vulnerabilidad. A los veedores nacionales se le sumarán 10 observadores de organizaciones defensoras de derechos humanos de Latinoamérica pertenecientes a la Federación Iberoamericana del Ombudsman que llegarán en los próximos días a Honduras convirtiendo estas elecciones en una de las más observadas en la historia hondureña con la participación de más de 15.000 observadores de diferentes organizaciones internacionales. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera, también llamó a los candidatos presidenciales y a todos los aspirantes a cargos de elección popular y partidos políticos a mantener un clima de paz y tranquilidad que motive a los electores a acudir a votar. El defensor del pueblo recomendó ser tolerantes, respetar el pluralismo y la libertad de voto y llamó a rechazar todo tipo de violencia electoral. Este 26 de noviembre los hondureños acudirán a las urnas a elegir un presidente y tres vicepresidentes además de diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano.